El jueves pasado la policía detuvo a 19 personas en el marco de la llamada operación Heidi, que pretendía desbaratar una presunta red de explotación sexual infantil. Entre los detenidos figuraban dos personajes públicos. Uno de ellos era el caricaturista Guido Vallejos, el segundo, el ahora ex productor musical de Televisión Nacional, Jaime Román. Ambos figuraban como clientes de los prostíbulos investigados. Del total de detenidos, 16 pasaron a audiencia de control de detención. Algunos por contratar servicios sexuales de menores. La defensa de ellos asegura que los imputados no tenían conocimiento de que las jóvenes tenían menos de 18 años. Las regentas de los prostíbulos y otros por facilitación de prostitución infantil. El viernes la jornada fue maratónica y tras casi ocho horas de audiencia se decidió suspender la sesión hasta el lunes. Durante el fin de semana la Fiscalía realizó diversos allanamientos y obtuvo más antecedentes en los que fueron presentados este lunes y martes. La pugna entre la Fiscalía y la defensa de los imputados recién comienza. Mientras los primeros intentan demostrar que los involucrados, los clientes en particular, tenían pleno conocimiento de que las mujeres que contrataban para obtener servicios sexuales eran menores de edad, los segundos insisten en lo contrario y recalcan que las pruebas presentadas por la parte acusadora no son suficientes para demostrar el ilícito. Por ahora, los 16 imputados deberán permanecer en prisión preventiva, medida a la cual los abogados defensores apelarán, asunto sobre el cual deberá pronunciarse la justicia para ver si acepta o rechaza dicha apelación.